¡Hola a todos chicos y chicas! Bienvenidos un día más a mi canal Bueno, sí, como veis por aquí tengo compañía Es que he empezado a grabar sin él, pero luego no había manera Lo he tenido que coger porque si no, no podía terminar el vídeo Bueno, como veis en el título, es un maquillaje bastante sencillo y rápido Algunas de las cositas de maquillaje que voy a utilizar ya las conocéis Y luego lo que son los ojos, bronceador y el iluminador He utilizado de la nueva colección de Jennifer Lopez de Inglot Cositas nuevas de las que nos dieron en el evento que hicieron para presentar la colección Y bueno, es súper chulo, seguro que os va a encantar Y nada, os dejo con el vídeo Ya me he aplicado en la cara este aceite de Solvead Y en el párpado móvil llevo esta prebase de Too Faced Ahora voy a pasar a la base de maquillaje y voy a utilizar esta de Max Factor Es la número 75 Golden Tiene una cobertura media, me gusta porque creo que deja un acabado bastante natural Y me lo voy a aplicar con esta brocha de Nena Mona Para las ojeras voy a utilizar este corrector que es de Max Factor El número 309 Beige Y lo voy a aplicar con esta brocha que también es de Nena Mona Voy a utilizar ahora estos polvos que son de Rimmel London Es el número 08 Y lo voy a poner solamente debajo de la ojera para sellar bien el corrector ¡Hola! Me acabo de despertar de la siesta Y no sé si voy a dejar a mi mami terminar de grabar Voy a pasar a los ojos, después termino con el polvo bronceador y el colorete Y bueno, voy a utilizar esta paleta Bueno, mejor dicho, esta preciosísima paleta Porque mirad que cosita más elegante de Inglot de la edición de Jennifer Lopez Y bueno, mirad, estos son los colores que trae para los ojos Tienen bastante brillito pero son colores como muy sutiles Y me encantan para utilizarlos en cualquier ocasión Y el polvo bronceador que es el que voy a utilizar ahora Lo voy a poner justo debajo del pómulo Bueno, he dicho que iba a pasar a los ojos y me he puesto el polvo bronceador No pasa nada Vamos a los ojos, luego terminamos con el colorete Y bueno, voy a utilizar de los tres colores Voy a utilizar este de aquí, el oscurito Con un pincel así como de difuminar pero no muy grande Este es el número 05 de Nena Mona Y lo voy a poner justo aquí en el extremo del párpado Y por la cuenca Solo hasta la mitad Con otro pincel de difuminar más pequeñito y más preciso Voy a coger el mismo color Y lo voy a poner debajo de las pestañas inferiores Voy a coger ahora este color de aquí Este pincel de sombras es de Essence Y lo voy a aplicar en el párpado móvil Voy a volver a coger este color marrón Con un pincel de difuminar un poquito más grande Este es el número E35 de Sigma Para difuminar un poquito mejor la cuenca Voy a coger ahora este con el dedito Y voy a pintar el lagrimal Ahora con un lápiz negro voy a delinear las pestañas superiores Y también las inferiores Este es el lápiz número 01 de Deli Plus Como veis solamente he pintado muy poquito arriba y abajo En la esquinita Y ahora lo voy a difuminar con un pincel planito Para sombras Este es el número 23 de Sephora Y como máscara de pestañas voy a utilizar esta de MAC Bueno voy a pasar al colorete Y voy a utilizar este color rosita de aquí Que es de la paleta número 02 Coral de Rimmel London Me voy a poner ahora iluminador Y voy a utilizar de Inglot este Que bueno Esto es maravilloso ¿no? Lo siguiente Preciosísimo Aquí tenéis el tono Mira chicas Viene aquí con una esponjita Así para ponerlo Precioso Es así como un doradito Pero muy sutil Bueno sutil depende de lo que nos pongamos ¿no? Y me voy a poner justo aquí encima del colorete Creo que me lo voy a poner mejor con mi brocha de iluminador Y por último para los labios Voy a utilizar este que también es de Inglot Que bueno mirad que cosa más bonita y más elegante de pintalabios Es un color así como maquillaje Leo me está reclamando ya mucho Como veis es un color así como maquillaje Muy neutro Es de larga duración Queda completamente mate Y la verdad es que aguanta bastante tiempo en el labio A pesar de que no es fijo Bueno chicas espero que os haya gustado el maquillaje Y nada si es así no olvidéis dejar vuestro dedito arriba Vuestro comentario Y suscribirse al canal para ver todos mis vídeos Os mando un besito súper súper grande a todos y todas Y nos vemos en el próximo vídeo Mira ¿Quién hay ahí? ¿Quién es? La mami y Leo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!